quieres ver el paso a paso de cómo armar una tarjeta de navidad para regalar que trata ver este vídeo hasta el final porque al final del vídeo te voy a dar más inspiración para que puedas hacer regalos en navidad bienvenidas una vez más a mi canal de youtube tanto tiempo chicas no saben lo que extraño esto pero bueno vamos al tutorial de hoy vamos a hacer una tarjeta de navidad voy a usar los sellos de pizzi das design una marca que estoy amando realmente ustedes no saben las cosas bellas que tienen la calidad de los productos soy parte de su equipo de diseño las invito a ver abajo en la cajita de descripción voy a dejar absolutamente todos los materiales que voy a estar utilizando y además les voy a dejar un link de afiliados en el cual ustedes pueden adquirir estos materiales sin costo para ustedes y a mí me apoyan a seguir creando contenido lo primero que voy a usar es una tinta para poder colorear con los marcadores a base de alcohol que estoy usando copy para eso voy a utilizar la tinta de memento que es una tinta que me va a permitir a mí trabajar con marcadores a base de alcohol y no correr esas líneas que hacen que se expanda la tinta cuando utilizo este tipo de medios para colorear voy a usar también la base para estampar soy muy mala estampando y la base para estampar lo que me permite aparte de trabajar en series es poder estampar de manera perfecta en la primera nunca me sale y puedo aplicar dos o tres veces más para que la línea queden hermosas voy a estar coloreando abajo y a dejar todos los colores que utilice así que las voy a dejar con la musiquita algunas veces voy a hablar pero la idea es que puedan disfrutar de este coloreo que no hay mucho para decir lo único que puedo aclarar acerca de cómo coloreo yo por lo menos es usar entre tres y cuatro tonos para darle profundidad al dibujo a la ilustración o al sello y que no sea tan chato es como darle volumen o sea jugar con las sombras con las luces y poder darle volumen y vida a estas ilustraciones que son bellísimas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces me compré la de un punto y realmente funciona un montón. Lo que sí sale muchísimo líquido blanco entonces a veces hay que empezar a jugar un poco con la punta y lo que hago es darle como luces, como ponerle tres puntitos, hacerlo más lindo. Si quieren saber cómo coloreo les puedo preparar un video específico contándole qué marcadores uso, por qué los uso, qué papel utilizo, el porqué de los papeles, cómo corrijo cuando me equivoco y demás. La mayoría de los sellos de Picsidas Design vienen con troqueles. A mí me sigue gustando utilizar la tijera, me relaja mucho cortar. Así que sepan que tienen la otra opción que también son los troqueles coordinados. Pero bueno, yo prefiero usar la tijera. Voy a hacer el fondo y voy a trabajar con las Distress Outside que son las que a mí me vuelven loca. Me gustan mucho más las Distress Outside que las Distress Ink. Pero bueno, es una cuestión de gusto, las dos funcionan básicamente iguales, solo que por ahí la Distress Outside tiene como más saturación y te permite hacer el blending o el mezclado mejor, que quede más lindo y no te quede tan parchudo. Voy a utilizar para poner un poquito de brillo dorado las acuarelas de Gansai que lo que a mí me gusta mucho de estas acuarelas es que cuando secan no baja la saturación del color. Eso es lo que pasa cuando utilizamos acuarelas, como que la saturación baja, pero estas acuarelas de Gansai les dan ese brillo espectacular que queda. Yo no sé si se ve mucho por las luces que utilizo para grabar, pero en las fotos sí que se notan el detalle. A veces trato de mover un poquito la tarjeta o el proyecto para que puedan ver esos destellos de luces que personalmente se ven encantadores. Y bueno, estoy utilizando un sentimiento que viene en otro set de este nuevo lanzamiento que sacó la marca de Navidad en Julio. Pero bueno, miren ese destello hermoso, hermoso. Esta es la tarjeta que tenía para ustedes preparados hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.